Hola, mi nombre es Roberto Krobu y quiero darte la bienvenida a este programa de entrenamiento en comunicación positiva y asertividad. Este programa está concebido en cuatro semanas y a lo largo de estas cuatro semanas realizaremos semana por semana cada bloque de entrenamiento en los que te lanzaremos una serie de retos acompañados de una serie también de vídeos que te ayudarán a expresarte mejor comunicarte mejor y construir relaciones más positivas y provechosas los bloques de este programa que van por semanas lo tenemos en esta pizarra y quiero enseñarte los uno por uno para que veas un poquito cómo será este camino. En el primer bloque trataremos el tema de la complejidad de la comunicación, veremos lo difícil que es comunicarse adecuadamente y como la comunicación está impregnada de una serie de condicionantes y variables que hemos de ser conscientes de ellos y saber cómo manejar para comunicarnos de manera efectiva. Durante la segunda semana hablaremos de lo que es la comunicación eficiente, concretamente veremos la importancia de la escucha para poderse comunicar de una manera más eficiente. En la tercera semana pasaremos de la escucha a la expresión, concretamente a la expresión verbal, veremos por tanto después de haber analizado la importancia de la escucha cómo trasladar todos los elementos y las claves de la comunicación a la expresión verbal y cómo expresarnos mejor. Y en la cuarta semana analizaremos dentro de la expresión verbal cómo es la asertividad, concretamente analizaremos la dialéctica asertiva. ¿Qué quiero decir con dialéctica asertiva? Quiero decir que analizaremos de qué manera podemos construir un discurso que pueda resultar asertivo, en el que podamos manifestar adecuadamente nuestras preferencias y entonces influir a través de nuestras ideas en los demás. Este básicamente es el programa semana por semana, en el que además te acompañaremos una serie de retos, una serie de chequeos que además podrás analizar y podrás completar en determinadas hojas y documentos que te presentaremos en la plataforma y a través de los cuales podrás valorar cuál está siendo tu evolución y entonces tomar más conciencia de cómo iniciaste y cómo irás terminando en este programa. Bien, esto es todo de momento como presentación inicial, lo que quiero desearte que este programa sea provechoso, que te diviertas, que lo pases bien y te espero en el próximo vídeo.